Se han comprado las 25 indumentarias para los árbitros, camiseta, pantalón y media. Tratamos de hacer lo mejor posible y que todo arbitraje salga con su ropa adecuada y todos que sean iguales. El domingo se juega la fecha completa, no hay partidos adelantados. El domingo se juega toda la fecha completa, donde en Pelerini se juega el clásico, donde en Beruti también hay un partido importante y los otros dos acá en Trenquelauken. Los tres restantes que quedarían acá en Trenquelauken, bueno, son momentos de definiciones y la última fecha obliga a eso, ¿no? Claro, ahí van a tener que jugar cada cual a su manera y no especular con los resultados porque están todos al mismo horario. Con el oído largo en la otra cancha, pero de todas maneras hay que jugarse enteros los tres equipos que tienen la posibilidad. Sí, puede ser que sea una jornada buena, que todo salga bien, que todos nosotros cumplamos de la mejor manera el arbitraje y que todo salga redondo. ¿A qué hora dice la muestra que se lleva a cabo en la Liga Trenquelaukense de fútbol? Bueno, va a ser a las 21 y 30, donde va a estar invitado todo el personal de la Liga Trenquelaukense como presidente. Vamos a hacer un lunch a la terminar y vamos a entregar la alimentaria a cada cual a su árbitro. Nosotros le pedimos a los árbitros el horario que se cumpla a las 21 y 30 si todo sale bien.